este deck va a sorprender a más de uno este tiene unos muy buenos combos puede dejar muy buenos campos puede reutilizar todos esos rangos 8 que antes usaban con el tercero familia de menos un nuevo vídeo de yugioh duelings seguimos con los decks de la nueva caja esta vez con el deck de reptiles pero antes de empezar quería que ustedes dejarán en los comentarios cuáles quieren que sean los siguientes decks cuáles les gustaría ver también ya que están por ahí no olviden dejarle su like si es que les gusta este vídeo vale entonces empecemos con el deck primero que nada este no es free to play porque porque necesitamos las tres copias de nuno es muy importante tenerlo a tres prácticamente es nuestro iniciador todo lo demás lo bueno es que es rn y el único otro que es sr pues nada se necesita una copia así que da igual entonces si nada más es nunu el único que se requiere y aparte de eso aparte de que este güey es costoso que también requerimos a la anata bueno en este deck hay algunos que no lo usan pero si está bueno la verdad es que lo vamos a demostrar yoshimitsu se da unos muy buenos duelos con él y también otra otra muy importante es este el rey de los diablillos que viene en la anterior caja y son dos cartas sumamente importantes y obviamente tener algunos monstruos decentes obviamente los más poderosos son el pelgrán y el ding ir supa como extra de pero si ahí ven unos cuantos monstruos extras que también vamos a estar sacando dentro de los duelos vale entonces ahora sí explicación del deck a primero que nada la habilidad como siempre para sacar las habilidades váyanse a sus misiones el circulito de las fases pues le cliquean van a ver las misiones de fase pero hasta lo último hay una pestaña de permanentes a ella pueden ver todas las habilidades pueden filtrar también por habilidades y listo buscar esta habilidad es una habilidad de archivo entonces es un cuadrado y lo general de la habilidad es que te da la consistencia que necesitas ya que te puede cambiar un monstruo reptil de un atributo por el otro atributo entonces si siempre quieres empezar con el nunu aunque no te haya salido aunque tenga los tres y no te haya salido puedes cambiar a otro de nivel 4 de oscuridad de los cuales tenemos otros 5 vale que es lo que hace cada carta primero que nada lluvia de serpientes descartas una carta y aparte mandamos al cementerio cuatro reptiles en tu deck de sky siempre mandamos cinco reptiles al cementerio y todos pueden hacer algo en el cementerio ya sea revivirse como nunu uno también se puede descartar de hecho casi todos se descartan y tienen a otro desde el deck al cementerio pero nunu se puede aparte revivir por sí solo por eso es que es muy importante este podemos sacrificar a un monstruo y se invoca de manera especial y aparte puede revivir a otro monstruo pero también va a revivir un monstruo del oponente pero con sus efectos negados eso es lo chido lo sky siempre que vamos a hacer es con algún efecto de los otros de tirar al cementerio tiramos ahí está el cementerio y lo vamos a revivir con este para que este luego pueda buscar una carta de magia que siempre buscaremos el nenufar por cierto si nunca he dicho el nombre de okdai dico en este vídeo es porque se me hace demasiado difícil reptiles le vamos a decir nada más esta nos va a permitir invocar de manera especial un reptil si es que hay cinco con nombres diferentes obviamente con tanto efecto de tirar al cementerio es fácil llegar a eso hay también la misma carta de tirar al cementerio otro monstruo que siempre vamos a tirar al que vamos a revivir que es a nuestro boss monster ya que este normalmente se puede revivir sacrificando tres monstruos pero como es muy caro mejor lo revivimos con la carta de magia y este tiene un efecto rápido que podemos mandar al cementerio todos los monstruos en el campo excepto los monstruos boca arriba que fueron invocados de modo especial desde el cementerio básicamente puede limpiar todo el campo exceptuando nuestros monstruos revividos y que es la mejor carta pero de todas maneras nada más llevamos una sola copia luego también tenemos a este el alert que se puede también revivir al igual que el otro sacrificando a un monstruo en el campo luego tenemos a 4 se puede mujer de manera especial desde la mano si controlamos un reptil de oscuridad eso fácilmente lo podemos hacer ya sea que invoquemos a este y reviviramos a este o que invoquemos a este o muchas formas de tener un reptil de oscuridad y lo genial es que es cantante así que nos permite usar algún sincro por ahí y por último el soja el cual cuando es invocado de manera especial o si deja el campo los dos jugadores bueno el rival va a robar una carta y luego tiene que descartar pero nosotros podemos buscar para luego descartar entonces es mucho mejor para nosotros y que siempre queríamos sacar un monstruo para poderlo tirar al cementerio y que se pueda revivir después básicamente es otro buscador otras cartas que tenemos es el origen la carta de campo la cual nos permite mandar una carta del adversario al cementerio siempre y cuando nos quite a uno de nuestros reptiles ya sea por batalla o por efecto en el caso que te la destruyan le quitas un poco de cartas del deck a tu adversario para hacerle un deck out ya que nosotros tenemos un montón de cartas en el cementerio que siempre le quitamos un montón también otra carta muy importante es la que está en el cambio de cartas ofrenda al dios serpiente selecciona un monstruo reptil boca arriba que controles y dos cartas que controla tu adversario no importa si están boca arriba o boca abajo son monstruos mágicos de trampa se destruyen las tres cartas muy bien y la verdad es que destruir uno de tus propios monstruos no es tan importante porque se pueden estar reviviendo y bueno esta carta casi nunca se jugó también es buena tenerla podemos sacrificar un monstruo reptil para seleccionar un monstruo en el cementerio del adversario invocar la manera especial a nuestro campo pero mandar al cementerio durante la en face pues con eso podemos quitarle ya sea un monstruo que vaya a revivir o alguna jugada que tenga básicamente piensa en lo que es como un de de cuervo pero para tus propios reptiles vale ya las demás cartas son cartas staples que puedes meter igual los del extra deck son staples a no nada más está si es importante tenerla ya que cuando es invocada le baja cero un monstruo del oponente y también si nuestro oponente controla un monstruo con cero de ataque podemos buscar otra carta así que está muy bien la carta pero si todo lo demás puede ser cambiado incluso este wey este wey lo que hace es que destierras todos los reptiles que están en campo y cementerio para poderse invocar de manera especial y poder ganar ataque igual al número de cartas por 600 entonces este wey se puede bustear un chingo porque tienes un chingo de monstruos reptiles en el cementerio van a ver que saca unos ricos o teca yoshimitsu esta fue la explicación del deck los dejo ahora sí con las repeticiones que se divierten vámonos a el primer duelo vamos a las repeticiones de nuevo gracias a yoshimitsu por habernos pasado todas las repeticiones que la verdad están muy buenas de la rifo yoshimitsu y también otra cosa es que no pensé que fuéramos a sacar las repeticiones de reptiles porque es el deck más caro y no pensé que alguien se la armaría pero ahí yoshimitsu al pie del cañón vale otra persona que se armó reptiles primer duelo y son reptiles contra reptiles nunu se revive sacrifica cruce a nunu para poderse revivir y revivir a otro wey este busca otra carta nauya la carta de magia tira el cementerio para poder revivir a otro y ahora sí puede hacer el exit el rey de los diablillos para poder buscar otra carta busca la coatl efecto sacrifica para poderse revivir y ahora sí puede hacer exit 8 que siempre el que busca lo sacrifica luego luego para sacar otra cosa vale carta de campo irán uno para tirar otro del cementerio se recupera ese mismo tirando al de nivel 10 al cementerio nunu activa efecto se revive ahora sí lo invoca de manera normal otro 4 que agarró y hace exit del rey de los diablillos le niega el efecto ya no puede buscar pero si pudo se acoplar como es un coste tira el cementerio otras dos cartas revive se revive pero esto está negado entonces no va a poder revivir vale ya tiene dos monstruos en la nauya busca carta de magia carta de magia tira el cementerio para revivir al de nivel 10 y este sacrifica para poder sacar otra cosa y le permite al oponente recuperar efecto quita del campo y ahora si hace un exit 8 quita del campo al otro ataques directos y gis demostrándole quién es el mejor usuario de reptiles nice vamos al siguiente duelo uy contra un wey de racha de 13 vamos a ver que nos trae el de racha de 13 empieza con uno tira el cementerio para tirar a otro no no se revive ya hace invocación normal para poder hacer al exit para poder buscar otra carta activa efecto se regresa saca la otra ese wey puede desterrar los reptiles para poderse invocar y buff tener un chingo de ataque vale se revive el de nivel 8 revive a otro en naiju saca otra carta de magia carta de magia tira el cementerio y se revive efecto sacrifica al otro para poderse revivir y ahora sí puede hacer exit el negador belgarde dejó dos monstruos buenos vamos a ver es un tenji un muy buen deck por eso tiene racha de 13 creo que era monje tenji hace la vasija activa el efecto y da todas las cartas de monstruos del campo vale también quita el suyo ni modo se quita del campo para poder hacer otro tenji saca la vasija pero la hace las ofrendas sacrifica su propio monster para poder destruir dos muy bien ya no es para atacar con el vanilla así no uno se vuelve a revivir invoca de manera normal a este sacrifica en uno para poderse revivir y recuperar cartas que estén desterradas efecto sacrifica al otro para poderse revivir le permite revivir a otro y no yo saca otra vez la carta de magia ahora sí puedo hacer otra vez exit dingir su activa efecto este nada más quita el campo activa carta de magia para poder recuperar a esa y poder hacer la arpía y ahora sí destierra todo o lo que está en el cementerio todo lo reptil para poder invocar a este de 3600 y con ese ser doble 2600 y gg muy buen duelo en quitándole la racha y pudiendo contrarrestarlo el de hecho nada más fueron dos disrupciones que le hizo básicamente y ya con eso pudo frenar lo en seco vamos al siguiente bolillo es contra un caiba contra unos brics vamos a ver lo chido de la habilidad es que te da consistencia en empieza con el uno uno se tira el cementerio tira otro y también se revive invoca manera normal exit para poder buscar de nuevo vamos a acelerar un poco la cosa porque ya sabemos cómo es esto es y tira el cementerio para tirar a otro sacrifica para revivirse y revive al otro para poder buscar la carta de magia carta de magia tira el cementerio y se revive en ese momento activa efecto sacrifica al nauju para poderse revivir y entonces hacer el exit pelgar y listo supongo así hasta ahí pues espíritu destruye pelgar se lo niega alma sucesora lo quita los quita más bien para sacar un brick una sequita del campo crónicas de batalla saca la carta de fusión y al cementerio ese wey carta de fusión ofensiva para que no lo pueda usar uuup entonces tiene que usar de la mano no y del extra de digo del cementerio perdón se invoca ataca pero se activa el efecto quitando los monstruos del campo y gg como que no leyó ese efecto pero sí logró hacerle suficientes disrupciones para que blue eyes no pudiera hacer su jugada siguiente duelo contra una cera esta vez va segundo yoshimitsu porque muchos tienen los mismos fondos vale es sky striker me parece empieza con la carta de campo busco la carta de campo extirar carta de campo para sacar otra cosa sacrifica para poder hacer el link saca la carta de magia la activa de una vez y coloca dos cartas me imagino que una de ellas es la negación digo casi siempre se busca la negación así que el hecho de que no lo haya buscado es por al carta de campo en la lluvia serpientes tira cinco serpientes del cementerio sacan uno revivan uno sacrifican uno para poder revivir a que urce y poder revivir a otro pero le niega el efecto de revivir vale no hay problema invoca manera normal pero le hace el libro de la luna lo raro es que le hace el libro de la luna este en lugar de este pero bueno supongo que esperaba que hiciera un exit 8 por eso pero no hay problema revive a este sacrificando al monstruo boca abajo porque es un sacrificio si puede hacer con monstruos boca abajo y ahora si hace el link aquí es donde vemos al link activa el efecto le pasa a hacer el ataque activa el efecto para poder sacar a o se llama nauya ir al cementerio se destierra todo absolutamente todos los reptiles del campo y cementerio y por 4500 de daño con un solo ataque sin poder contestar porque ya no había más ya se había gastado todas sus disrupciones se lo farmeó bien rico siguiente duelo es prácticamente ya el último nada nos va a demostrar otro dulillo para un combo vamos a ver habilidad aumento de vida alfa cuando había aumento de vida alfa pensé que no iba a ser un de bueno pero sí en uno se tira el cementerio junto con otro se revive activa el efecto tiene una carta al cementerio para poderse recuperar a la mano se invoca de manera normal rey de los diablillos busca otra carta busca al nauya nauya se tira el cementerio para tirar también a ese cruce sacrifica y reviva el nauya también busca la carta de trampa para poder contestar con algo carta de magia tiene el cementerio se activa el efecto sacrifican bueno destierra más bien y ahora sí puede hacer exit puede hacer al felgar y dejar doble sector vale tifonas o destruir su propia carta cuando vi eso dije a pero es edil hay ojo de gorgón buscan también la carta de campo carta de campo busca ser si él saca aparte tiene un caillou terciel invoca saca el selene le roba al cerciel despertador de ojo maligno revive le pone el ojo de selene activa efecto activa efecto 500 puntos de vida nauya busca carta de magia lo bueno es que puede hacer link usando a sus dos monstruos hace un link genérico no se revive sacrifican uno para revivir a este el otro se revivió pero está negado revive a este busca otro monstruo se descarta sacrificar monstruo para poder revivir 8 el recupera el caillou así que tiene que ganar en este turno ex y show can de ingir su ingir se quita un monstruo boom como nada lo quita no seleccionaron nada como nada lo quita vale reviva este way y ahora sí tiene un chingo de ataques de 3000 y que jeez se lo echa completito con aún más de 4000 de vida en y ahora sí último duelillo este me dijo yoshimitsu que lo mostrará porque es el combo para dejar el negador más el 5 la arpía entonces tal vez sea lo mejor pero que le gastó un chingo de tiempo vale activa habilidad también muestra al nunu y saca a la cual me imagino que es porque tiene otro nunu activa a no después tiene lluvia entonces tira a nunu precisamente uno se revive que urse sacrifica al nunu para revivir también a naouya saca la carta de magia invoca a cuatl hace el sincro digo el exit perdón rey busca a soja tirando a la cual sacrifica al que busca hace ahora sí el exit pelgar neufar la carta de magia ahora sí revive a esa y ahora sí puede hacer su sincro arpía vale pero esto le costó casi todo el tiempo ya tiene tres cartas habilidad para poder sacar su carta de magia el verdadero dios solar saca la carta de magia para poder usar renas al monstruo activa se tira al cementerio para que pueda revivir cualquier cosa revive a el ra no vamos a ver la animación se revive activa el efecto pero se activa arpía de corte entonces le regresa al ra tira el cementerio a este vale revelación tiene otra revelación ir al cementerio para poder recuperar renas al monstruo y otra vez renas al monstruo boom va a intentar destruir pero se lo niega se lo niega con el felgar no hay problema deidad solar recupera otra vez renas al monstruo termina el turno se va al cementerio se revive el fénix se va al cementerio se pone la bolita los huevos dorados vale sacrifica a su sincro para poder revivir revive a nauja nauja saque otra carta de magia pero activa efecto no es para tirar al cementerio a este y poderse revivir otra vez y se le acaba el tiempo desgraciadamente ahí ya tenía prácticamente el win porque no había forma de que le contestara ya que fácilmente puede hacer un dingirzu que todavía no lo había sacado y se podía quitar a la bolita y listo ataque con todo pero bueno ese es el deck la verdad es que si está bueno podría hacer que nos sorprenda y que se cole dentro del meta yo siento que este es el que tiene más posibilidades de colarse dentro del meta digo porque obviamente como todo el mundo está diciendo la caja no está tan buena pero si este es el de que espero más que nos sorprenda pero bueno digamos ustedes si creen que si se puede colar o no digamos ustedes qué opinan del de que en sí en los comentarios pueden parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo más todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye